hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todas y todos al canal gracias a todos por el apoyo y regalarnos un like hoy vamos a hacer esta hermosa técnica del embroidery les cuento que esta viene siendo la primera de las primeras técnicas que nos dan cuando empezamos a hacer bisutería esta es una de las primeras técnicas y hoy la vamos a traer aquí a nuestro canal bueno bienvenidas sean todas las nuevas suscriptoras a las chicas que comparten a las chicas y los chicos que son ya miembro también bienvenidos todos y a las personas que también están en nuestra plataforma de youtube bienvenidos y gracias por estar y gracias por regalarnos esos like bueno chicas no olviden de suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos los materiales que vamos a necesitar para hacer esta hermosa técnica vamos a usar pegamento de 6.000 vamos a usar cera fría tijera aguja e hilo vamos a necesitar moza silla de la número 8 cristal del número 4 moza silla de la número 11 vamos a necesitar este es esta hermosa chapa o media perla como desean llamar esta mide 10 milímetros mide eso esta ya está previamente pegada a nuestro pelón y mide 30 milímetros todo lo que vamos a hacer aquí en esta parte también lo vamos a hacer aquí en esto vamos a necesitar pelón si no tienen el pelón pueden usar el fieltro y vamos a necesitar vinil si no tienen el vinil también pueden utilizar el fieltro o la microfibra no se angustien si no tienen ese tipo de material utilicen el material que tengan a su disposición para que lo practiquen bueno lo primero que vamos a hacer es vamos a poner esto por aquí lo primero que vamos a hacer sobre nuestro vinil vamos a tomar nuestra pieza o nuestra media perla y vamos a pegar así lo dejamos aquí que seque ya saben lo que les he dicho en videos anteriores que esperamos que seque para poder seguir trabajando bueno entonces esto lo vamos a reservar y recuerden todo lo que hagamos en esta parte lo vamos a hacer aquí también entonces vamos a trabajar con esta que ya está previamente pegada entonces voy a tomar mi hilo recuerden trabajen con los materiales de su preferencia y trabajen con el hilo que más le guste trabajar y voy a tomar el hilo y le voy a hacer un pequeño nudito así y este hilo no lo vamos a trabajar doble y vamos a hacer esto pegadito a la pieza vamos a pasar nuestro hilo vamos a hacerlo otra vez para asegurar nuestro trabajo y nos quedamos pegadito a la pieza aquí entonces vamos a trabajar con las mostacillas del número 8 estas que están aquí y vamos a tomar cuatro mostacillas vamos a hacer esto esto se llama proyección y proyectamos las mostacillas tomamos y llevamos nuestra aguja hacia abajo de esta forma vamos a coser y pasamos miren otra vez recuerden háganlo todo pegadito del pelón o del material que ustedes tengan a mano y pasamos otra vez nuevamente por las cuatro mostacillas que acabamos de poner aquí vamos a tomar cuatro mostacillas más proyectamos otra vez y entramos nuestra aguja este paso es repetido todo por completo volvemos hacia atrás miren volvemos hacia la parte de atrás pegadito de donde está nuestro hilo lo pueden ver y pasamos vamos a pasar y volvemos a pasar por las mostacillas ¿bien? ¿cómo queda? bueno esto lo vamos a repetir hasta llegar hasta aquí este paso se repite igual que la colocación de los cristales ¿bien? aquí voy a hacer lo mismo proyecto mi mostacilla así de esta forma y prosigo haciendo lo mismo bueno chicas y chicos vamos a adelantar nuestro video para que no sea tan extenso esta explicación ya que estos pasos se repiten desde su inicio hasta su final entonces vamos a continuar hasta llegar aquí vamos a ver Bien chicas, miren aquí ya avance bastante, aquí voy a poner mis últimas 4 que tengo que colocar para terminar de hacer esta línea. Paso hacia atrás, nunca de este lado porque si no su hilo va a quedar para este lado y cuando tengamos que cortar vamos a cortar, lamentablemente el brazo vamos a cortar el hilo. Paso, de esta forma, jalo, paso hacia la parte de abajo, me voy hacia atrás y voy a hacer, miren, un pequeño remate aquí para asegurar mi trabajo. Ahora me voy a pasar nuevamente hacia arriba, muy pegadita, miren, muy pegadita hacia la mozacilla, miren aquí donde está, miren, miren como queda. Y ahora vamos a trabajar con los cristales, con los cristales del número 4 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar 4 cristales, los proyectamos, miren, y esta técnica vuelve y se repite. Recuerden, siempre pegado de donde sale su hilo y pasamos otra vez nuevamente. Ya aquí lo que estamos haciendo ya es repasando nuestros cristales también. De esta forma, halamos despacio, recuerden que los cristales tienden a romper el hilo, si lo hacemos muy brusco, aquí voy a tomar 3, proyecto y vamos a hacer lo mismo. Este paso se repite, hasta que terminemos, sin halar mucho para que los cristales no se vayan a montar sobre los, sobre las mozacillas. Así de esta forma. Porque, si se dan cuenta, los cristales son un poquito más grandecitos que las mozacillas. Bien, seguimos. Y si lo saluda. Y si le manda saludos a todos. Entonces, seguimos. Bien, lo voy a adelantar porque ya esto es repetido. Ustedes lo vieron desde el principio. Milo se entró por donde no debe adentrarse. Vamos a adelantar. Así de esta forma. Y pasamos. Bueno, chicas, yo voy a adelantar todo y nos vemos aquí cuando estemos poniendo ya, nos vemos, nos vemos aquí cuando estemos poniendo ya los últimos cristales. Miren. Lo que hicimos. Vamos a colocar nuestros últimos dos cristales. Proyectamos y entramos. Bien. Listo. Volvemos y repasamos. Jalamos un poquito. Y entramos por los dos cristales que pusimos y salimos hacia adelante. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Si ustedes notan, este paso a veces puede quedar flow. Y lo que tenemos que hacer es, para reforzar nuestros cristales, ya este, este, este pequeño tip lo he dado anteriormente y está en nuestro canal de YouTube. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer esto. Y se salió de nuestra aguja. ¿Ven? Bien. Miren. Ya estamos debajo. Volvemos a subir hacia los cristales. Así de esta forma. Miren. Y muy pegadito de los cristales. Hacemos esto. Es como si tuviéramos reforzando en forma como de amarrar los cristales. Miren. Como en forma de sujetar el hilo. Bien. De esta forma. Así. Y esto lo vamos a hacer en todos los cristales. Que ustedes vean que esté flow. Miren. Si ustedes se dan cuenta, ya el aprieta un poquito. Bueno. Ya que tengamos todo esto listo. Volvemos y hacemos un pequeño nudito. Reposamos. Y ahora vamos a cortar nuestro hilo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Vamos a recortar todo lo que viene siendo nuestro pelón para sacar esta hermosa pieza del pelón. Con nuestra tijera vamos a cortar. Miren. Estén presente cuando corten que no tienen que cortar muy al ras. Tienen que dejar un pequeño espacio donde el cristal se apoye del pelón. Miren. ¿Ven? Lo que estoy haciendo. Miren. Cortamos. No muy al ras. Pero no muy de pegado tampoco de los cristales. Porque ese será el apoyo. Del pelón. Y está listo. Miren. Cortamos un poquito aquí que sobresale. Y tiene que quedar de esta forma. Así. ¿Ven? Los bordes. Y miren aquí. Aquí está. Que no cortamos. Nuestro hilo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es. En nuestro vinil. En nuestro pedacito de vinil que tenemos aquí. Con nuestra cera fría. O nuestro silicón. Vamos a poner bastante silicón aquí. De esta forma. No mucho tampoco. Para que no se le vuelva un. Y lo vamos a pegar aquí directamente. Y esto. Así. De esta forma. Que sobresalga un poquito. Así. Vamos a pegarlo más a la cámara. Miren. Vamos a cortarlo así. Ya que tenemos nuestra. Esta parte pegada aquí. Miren. También trabajamos en esta. Hicimos lo mismo. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es recortar. Vamos a recortarla. Igual como hicimos la primera. Porque este paso es repetido. La cortamos. Que no nos quede muy al ras. Cortamos lo exceso que tengamos. Recuerden que tiene que verse un poquito. Y así está lista. Y la vamos a dejar por aquí. Ahora. Ya que está en nuestro vinil. Miren. Esta parte. Vamos a cortar. Igual. Vamos a cortar igual. No muy al ras. Ni muy de pegado tampoco. Cortamos. Con nuestra tijera. Cuidado con sus dedos. Revisamos. Si no, no quede nada. ¿Ven? Ven como se ve. Miren. Quedó perfecto. Así de esta forma. Ahora. Yo voy a tomar una aguja. Y en esta aguja yo tengo hilo nylon. ¿Por qué me gusta trabajar con hilo nylon? Para hacer esta parte. Que vamos a hacer. Que quiero que presten mucha atención. Mientras tanto. Yo voy a hacer esto. Esta parte. Que también tenemos aquí. Le vamos a poner. Cera fría. O silicón. Y lo vamos a poner aquí. De esta forma. Y vamos a esperar que seque. Ahí. De esta forma. Vamos a dejarla ahí tranquilito. En lo que seca. Y esto lo vamos a hacer. Ahora. Porque esta misma técnica que hicimos aquí. Se va a repetir en esta. Es lo mismo. Esta técnica es muy repetida. Ahora. Déjame. Vamos a cortar un poquito. Las líneas. Para que todo esté parejo. Y todo quede muy bonito. Bien. Pueden empezar. Miren. Aquí tengo mi hilo nylon. Como les comenté. Ahorita. Porque me gusta. Que. Que cuando estemos trabajando. Con el vinil. No se vea el hilo. Entonces. Yo voy a hacer así. De esta forma. Para que el nudo quede. Dentro. De los cristales. Quede de esta forma. Quede dentro. Y voy a subir. Ahora. Y me voy a poner de este lado. Y vamos a quedar en el lado de afuera. Vamos a tomar. Una mesasilla 8. Así. Una 11. Y una 8. Esta va a ser. La secuencia. De las mesasillas. Así. Y. Vamos a hacer esto. Miren. Estoy del lado de atrás. Vamos a hacer esto. De esta forma. Esta técnica. Se llama. Embroider. Hay varios videos ya. Con esta misma técnica. Miren. Lo colocamos. Y salimos en esta. Jalamos. Ven lo que le digo. No se ve. El hilo. Ahora. Tomamos. Una 11. Y una 8. Y vamos a hacer lo mismo. Subimos. Por la mesasilla. Del número 8. Alamos nuestro hilo. Y esto se repite. Lo estoy haciendo así. De esta forma. Para que ustedes puedan ver. Este borde. Lo vamos a hacer. Por completo. Tanto en esta pieza. Como en la otra. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Es adelantar. De esta forma. Miren como va quedando. Miren como va quedando. Miren como va quedando. Pueden ver. Miren aquí donde está también. Miren como queda. Hermosa. ¿Verdad? Entonces. Yo voy a adelantar. Porque esto. Lo vamos a hacer todo por completo. Hasta llegar aquí. Miren. Por completo. Vamos a hacer todo esto. Y esto también lo vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a hacer todo esto. Bien chicas. Miren. Yo terminé toda esa parte. Con la misma técnica. También ya terminamos esta parte. También. Con la misma técnica. Del embroidery. Bien. Y dejamos aquí. Y ahora. Para terminar esta parte. Y cerrarla. Vamos a tomar. Una moza silla de la número 11. Y una 8. Hacemos lo mismo. Vamos a cerrar. Alamos nuestro hilo. Y entramos en la 8 que nos queda de frente. De esta forma. Sin que nuestro hilo se enrede. De esta forma. Así. Tomamos una moza silla. De la número 11. Y entramos en la 8. Que pusimos anteriormente. Bien. Y así. Y así. Y así. Cierra. Por completo. Entonces. Vamos a llevar nuestra aguja. Hacia la parte de atrás. Así. Vamos a entrar. A la moza silla de la número 8. A subir. Y aquí. Vamos a hacer un pequeño remate. Sobre este hilo. Jalando despacio. Para que su hilo no se le enrede. Bien. Volvemos. Y entramos. Hacia. El pelón. Y el hilo. Y pasamos aquí. Bien. Ahora. Vamos a conectar. Vamos a hacer un pequeño zoom. Para que ustedes lo puedan ver. Vamos a conectar. Miren. Vamos a hacer esa conexión. Vamos a conectar esas piezas. Miren. Vamos a conectarla así. Y miren que fácil. Es sumamente fácil. La pueden ver. Ya prácticamente está conectada. Lo que vamos a hacer es. Buscar. Nuestro hilo. Pueden ver de dónde sale el hilo. ¿Verdad? Entonces. Yo voy a entrar. En esa mozacilla. Que está aquí. Que ustedes están viendo. Vamos a hacerlo así. Ya que estoy en esta mozacilla. Miren mi hilo aquí. ¿Dónde está? Vamos a entrar. En esa mozacilla. Y vamos a hacer en forma de zigzag. Vamos a hacer. Esta conexión. Vamos a entrar. En esta mozacilla. En esa. En esa. Y en esta. ¿Ven? Entrando. En esta mozacilla. Vamos a hacer. ¿Ven? Entramos en esta. Que está aquí debajo. Así. Voy a tomar. Estoy haciendo todo lo posible para que ustedes lo puedan ver. ¿Ven? Ahora. Entramos. En esta. En esta. En esta. Pasamos. En esta que está aquí arriba. Alamos nuestro hilo. ¿Ven? Están conectados. Ya están conectados. Y pasamos en esta que está aquí abajo. ¿Ven? Ahora vamos a pasar nuestro hilo por toda la que hemos conectado. ¿Ven? Así. De esta forma. Y esto lo vamos a repasar varias veces hasta que tengamos este. Este. Hasta que tengamos este resultado. ¿Ven? Hasta que tengamos el resultado de conexión. Entonces. Esto. Repásenlo varias veces. Hasta que ustedes puedan sentir que ustedes. Miren. Miren como queda. Miren. Y simplemente lo que hicimos fue hacer repasarlo. Si lo hacen bien. Él queda perfectamente bien. Entonces. Ya para finalizar. Para finalizar. Ustedes le ponen de este lado. Le van a poner. El enganche que a ustedes más les guste. O el enganche que sea mejor a su gusto. Trabajen a su gusto. Le simplemente tienen que poner el A6000. Recuerden que siempre trabajen con el A6000. Cuando vayan a colocar la pieza de final. De dar el último toque. Porque este pegamento si es recomendable para poner las piezas. La ponen. Y la dejan secar. Bueno chicas. Y chicos. Hasta aquí. Este hermoso video de embroidery. Esta primera técnica de principiante. Mi primera técnica. Esta es mi primera técnica. Que yo también recibí cuando empecé los cursos de bisutería. Bueno chicas y chicos. Nos vemos. Gracias a todos por suscribirse a nuestro canal. Regalarnos un like. Y activar la campanita de notificación. Para que YouTube la notifique cuando hagamos videos nuevos. No olviden de suscribirse. Y seguirnos en las redes. Como El Rincón de Rosy. Bueno. Se les quiere a todas. Y a todos. Nos vemos pronto. Hasta otra entrega. Bye. Chau. 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 Chau.